barra una llena que llegó hasta aquí por los tubos llegó así cuando se salió el mar en estos meses de abril es que bien pesado entonces chelito este yo no conocía y pensé que vivía en la casa y donde vivía tu abuelo pero dormía donde tenes tu cuarto privado también coincide en eso que el perico la más el chile ha traído esta muchacha presentarse algo algún lunes que haya venido por lo menos el puesto invitará a comer una sopa gallina algo así la trajo la verdad que me prestaba mucha atención pero ya rato me vienen diciendo mire el chelito con la jennifer mire el chelito con la jennifer está aquí los lunes la desesperación y usted no tiene no tiene no tiene deseos de conocer un nieto porque porque jesús todavía le falta más tiempo todavía tiene cuántos años 16 quizás 15 tiene a nombre estar más verde imagínate y tu mamá queriendo nietos y usted chelito porque no pueden no pero para para complacer a la mamá pues quiere un tiempo quiere pero no vamos a darme tranquilo y esto chucha porque a vos te siga bote de caso a ver la perra de la neidia a mí no me gusta de las arcas el perico está mirando entonces como se llama usted disculpe maría 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 ok entonces chelito vos dormía aquí en tu propio cuarto ok ha terminado todavía tan proyecto todavía o sea que todo esto lo ha hecho es nuevo va pero es adobe pero repellado ok también estoy en esto que queremos levantarle porque está bajita va pero pero si levantarla y repellarla pero vaya por ejemplo esta va que continuaste el cuarto y ya lo dejaste ahí pero esta está chiquita entonces si levanta esto tenés que levantar desmontar el techo nuevo y todo pero está más alto sólo como 20 25 centímetros aunque sea eso nomás así como que parejito todo pero si se mira aquella si estaba panda no cuando pusieron el techo la jalaron la mar la larga que llegara medio no yo me miento con el repello donde estaba panda le echaron más más y más para que viera para ello y esto que mi papá la hizo aprendiendo digamos aprendiendo a la primera la primera la primera hace cuantos años más o menos ya hace varios está de como unos 18 años quizás si es mejor que ya me acuerdo viejo que cuando el chile nació aquí tiene 20 años después hicieron la de Will que era esta esta era la de Will y después hicieron la milla la que yo tenía de adobe ah es que el chile Will también es familia va si es que el chile Will y yo aquí vivía con la ECA esta era la casa de ellos porque mi hermano vivía en el otro lado del callejón pero como de ahí para acá se vinieron a este lado chile Will y yo iba a hacer casa allá él también hizo la de Pira ajá la de Pira el proyecto este del cuarto es reciente bastante o la casa llegaba hasta aquí y usó la pared de la casa y luego continuó parecido a lo que hizo la Ibaña ajá más o menos va o sea que antes solo era este cuartito así y de quien es ese que esta allí ese es de Alexis de mi hermano ay la vio vio tiene el cuarto también pues él lo esta levantando vejale aprender ah bueno aprendamos si aprenda pensaba que solo era este cuartito antes si solo este pero poco a poco es que por ahi di que el chisito quería hacer también pero no se si era este o hay otro para allá pero eso es nuevo ya estaba algo allí de adobe o de lamina si de lamina estaba de lamina era ok entonces ahorita la están haciendo de adobe si la están haciendo grande grande ah ok pero es que aquí este como se llama le esta ayudando ajá de enanos con nanos los suscriptores de enanos ajá vaya entonces antes antes vivían en este en este cuartito en la casita allí dormían vivían los cuatro y esta pequeña como de 6 por 6 por menos de 8 6 por 7 6 por 7 ajá 5 por 6 ah tiene grande 6 por 7 6 por 7 6 por 7 no pero hoy la tiene mas grande cuando le llegaba no la de adobe que tenía ah la de adobe que tenía ah la de adobe ahorita es como 8 por que ahorita tiene 8 por 9 ajá no la de adobe si el adobe cuanto tiene de ancho como 30 la tiene grande ahorita como 20 si mas no de ancho no de alto no de alto tiene como como 15 si algo así eso no de ancho cuáles los que estaban poniendo ya mas ancho todavía y es mas alto y es mas alto y es mas alto ala el molde y quien lo esta haciendo tu papá no 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 pero si es la gradilla que tenemos ah susto pero los adobes también lo esta haciendo el si yo creo que si lo hicieron ajá pero esa gradilla ha usado tu papá no esa misma si de esa misma y tienes cuantas varias eh no como una creo que la única y con que esa van si creo que si porque hay un bonita no de madera pues y no se pueden hacer o de hierro si pueden hacer de madera solo que es el recuerdo de antes va ah ok la tiene nomas como recuerdo previamente vaya entonces chele y esto del cuarto lo iniciaste hace cuanto mas o menos pues de que como unos 6 meses quizas ah después que ya estaba en el canal canal y que dijiste vos ya el tiempo que tenga mi propio espacio si como de primero estaba ahí bueno que habíamos cerrado porque como aquí es muy chiquito ya ajá ya grande y pero igual eso lo hiciste vos con alguien mas o con tu hermano si como teniamos ahí este este láminas para cerrarlo lo cerramos mientras ya tenia la idea yo de hacer esto pero no era lámina nueva tampoco y no que era lámina usada ajá entonces para ya tenia el plan voz de esto ajá y para mientras lo hacía este me quedaba ahí y ahora que ya estaba así que ya se puede ya estoy aquí o sea que poco a poco le he ido dando a esto ajá 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 para todas las paredes ya de ahí ya volví a borrar para los polines y la lámina y hasta ahí me la he quedado y hace poco como que la repellé y el suelo de abajo también ajá ajá también tiene el suelo ya ajá o sea que ha ido paso a paso ajá y la luz ajá 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 sí ya te sentí listo como para si te sale una bravita que te diga va a poche le ponerte en algo acompañémonos la vista tienen filo tus dientes cuántos meses y cuántos meses ayer llevo a verla de que yo creo que está más grande tu panza que de la mona y todo por el culo y que lo que te infla por el frijol o qué y porque comen consome pues